Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, los hijos de Isidra. Sí, señor. Isidra en el cielo. Nosotros aquí en la tierra, con la confianza y la seguridad que vamos a ir al cielo. Pero allá son ángeles, allá no son esposos, ni nada de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la alegría de ir al cielo. No, eso es importantísimo. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos permite vivir este momento, la gloria, la gloria para Dios. Y que podamos nosotros ser lectores de la palabra de Dios para leer y releer. Porque en el leer y releer está el saber. Yo no sé de dónde salió eso, pero me encanta decirlo. Sí, suena bien. Ahora, Ani y Raquel están listos. Y sobre todo, hoy tenemos una celebración muy importante. Raquel cumpliendo años. No, hombre, eso es importante. Un día como hoy, nace una preciosa niña. Pero bueno, ahora vamos a hablar de eso. Pase adelante. José Alí Méndez en... José Alí Méndez. Ah, verdad que están hoy los hijos de Isidra, ¿no? Sí, aquí estamos en Inglaterra. Hola, papá, bendición. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, papito. Dios me lo bendiga. Un abrazo grandote. Igualmente, que sea un abrazo de regreso hasta allá. Bueno, me ha gustado mucho lo que has dicho de esto de leer y releer está el saber. Pero necesitamos siempre la ayuda de Dios. Mira, parece mentira. O sea, hoy Sandy colocaba en su Facebook, en el muro de Facebook, mi hija Sandy, tu nieta, que decía, señor, aunque sea fácil, también te pido que me ayudes. Y sí, hay que tener con humildad. Sí, porque es que con humildad hay que pedir. Aunque sea fácil, también te pido que me ayudes. También te pido que me ayudes. Uy, qué lindo. Sí. Mira, la bendición de generación en generación. Por eso es que, uy, señor, no dejo de decirle a los papás y a los papás. Abuelos y a los abuelos, porque ahora también la visión como abuelo y los bisabuelos. Sí, señor. Entonces, bueno, papá, creo que esto de pedirle siempre la ayuda, señor, porque claro, la palabra de Dios, y recuerda que mamá mucho lo decía y ella hacía mucho énfasis en que nada podemos hacer sin mí. Y nada pueden hacer sin mí, dice el señor, y mamá decía, nada es nada. Entonces, este, yo creo que tenemos. Uy, tú te acuerdas de muchas cosas, nada es nada. Eso sí, ahorita me hizo el corazón así. Claro, papi, es que imagínate. Yo la extraño también mucho. Y bueno, y hay una cosa que dice el tema de hoy. La ayuda sobrenatural para comprender las escrituras. Es que nada podemos hacer sin el señor y tenemos que pedirle su ayuda. Por eso, papá, vamos a verle una cita magnífica, una manera muy bonita de escribir de parte de Lucas de una situación que ocurrió. Porque te cuento, papá, el señor resucitó. Sabías eso, ¿verdad? Lo crees en tu corazón. Gloria a Dios. ¿Qué sería de nosotros sin una vida? Y se presentó mínimo a 500 testigos. 500 personas fueron testigos de ver a Jesús luego del padecimiento en la cruz. 500. Y muchos de estos murieron. Y mira de qué manera murieron tan difícil, ¿no? Porque fueron mártires por defender la verdad. Los mataron por decir, es mentira que murió, que Jesucristo resucitó. Diga la verdad. Y ellos, no, mátenme. Pero él resucitó porque yo lo vi. Y entre esos testigos, pues están los que iban caminando, los peregrinos a Emmaus. Así que vamos a introducirnos ya en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Leemos hasta la mitad para hacer el primer corte. Y decimos, comenzamos, comienzo yo para que tú sigas, papá. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emmaus, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero, aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó, ¿Eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allá en estos días? Él les preguntó, ¿y qué ha pasado? Le dijeron, los de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento, porque lo bueno se hace esperar. Estamos hoy tratando un tema muy bueno que se llama la ayuda sobrenatural para comprender las Escrituras. Y esta es la mejor explicación en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Así que no se muevan, ya venimos con más de Fiesta en el Cielo. ¡Oíste! Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Entonces, qué bueno que nosotros podamos tener esta oportunidad de saber que podemos ver y, oye, Dios mío, aún viendo, tremendo Dios mío. Ver a Dios personalmente, porque Jesucristo es Dios, y conversar con Él y no saber que era Él. No, eso es tremendo. Y así nos pasa cuando leemos la palabra, papá. ¿Ah? Así nos pasa cuando leemos la palabra. Así nos pasa cuando leemos la palabra. Leyendo la palabra, que es la palabra de Dios, analizándola, releyéndola, subrayándola inclusive, pero si no pedimos la ayuda sobrenatural para comprender las Escrituras, de verdad que estamos como estos discípulos que iban camino de Maús, hablando con aquel extranjero, con aquel extraño que caminaba junto a ellos y que le decían, inclusive le reprochaban. Pero cómo tú si estabas, si estabas alojado en Jerusalén, porque también lo sintieron como un peregrino, estabas alojado en Jerusalén, no supiste lo que ocurrió, lo terrible que ocurrió. Y le van describiendo. Voy con el versículo 20 para que tú hagas el 21. Dice, voy con el 19 y el 20. Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificara. 21. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace tres días que pasó todo eso. Aunque algunos, algunas de las mujeres, algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro. Ay, Dios mío. Y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. ¿Usted se imagina, papá y amigos oyentes, la sonrisa del señor allí? La sonrisa de picardía. Picarona, picarona. La sonrisa. Aleluya. Sí, es que yo me imagino al señor como que estos tontos. Pero estos sí son. Y no, y aparte de esto, de que estos tontos diría también como que ese soy yo y si es verdad, esta mujer, hay que creerle a esta mujer porque si es verdad. Entonces, sigo con el siguiente versículo. Algunos de nuestros compañeros también fueron o fueron al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres lo habían dicho. Pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús le dijo. Qué falto de comprensión son ustedes. Qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de la escritura que hablaban de él. Uf, viene esta parte tan bella. Por favor, repítelo así como lo estás leyéndolo. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de la escritura que hablaban de él. Comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. O sea, una clase magistral. Como dicen aquí en Inglaterra, una masterclass. Una masterclass. Entonces, al llegar al pueblo, ¿a dónde se dirigían? ¿A dónde se dirigían, papá? ¿A cuál pueblo? Pero ellos se obligaron a quedarse. Pero ya va. ¿A cuál pueblo se dirigían? Te pregunto. ¿A cuál pueblo se dirigían? A Emmaus. Entonces, al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró, Jesús entró pues para quedarse con ellos. Jesús entró para quedarse con ellos. Vamos a terminar esta parte para irnos al corte musical. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento, se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro, no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba a las escritoras. Sin esperar más, se pusieron en camino. Ya era tarde, mira, le habían dicho al Señor, Señor, quédate con nosotros, ya es tarde, no camines más. Pero con esta emoción, ¿qué importa que fuera tarde, de noche, que el camino no tuviera luz? Hay que salir a llevar el mensaje, a qué horas, eso no importa. Llevar la alegría a decir que Jesús había resucitado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, papá, vamos a hacer una pausa y regresamos con la tercera parte del programa, porque esto se pone interesante. La ayuda que necesitamos pedirle, la ayuda sobrenatural para poder comprender las escrituras. Un corazón. Radio Natividad 101.7 FM. 101.7 FM. La FM de las bendiciones. Bendiciones. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Oiga, oiga, esto, esto es, por eso es que necesitamos sentarnos, como en este momento nos estamos sentando con Inglaterra, con mi hijo en Inglaterra. Y mi padre en Venezuela. Y mi padre en Venezuela. Y sentarnos a comentar la palabra de Dios, a leer y releer, y dos personas que se, imagínense una pareja que se siente a compartir la palabra, unos hermanos de la fe, una familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Leer, releer, y ese comentario que de alguna manera va a salir de alguien que tiene una inspiración de decir algo, y de una vez, Dios mío, Señor, ¿cómo aprendemos? Sí, y en esta cita, papá, de Lucas capítulo 24, versículo 13, en el camino de Maús, el Señor nos muestra dos cosas interesantísimas. Primero, primero, él abre las escrituras sin tener una Biblia en la mano, pero imagínense que es como que tuviera una Biblia en la mano y eso que tú estás haciendo, esa imagen que nos estás trayendo del hecho de conversar en pareja, con los amigos, un amigo, con un hermano de la fundación, es decir, con un hermano de la fe, con lo que sea, pone sentarnos a conversar y hablar de la palabra. Pero él venía conversando porque iban caminando y a la vez hablando, y va diciéndoles todo sobre él a través de las escrituras. Es decir, la revelación que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento que nos revela a Jesús, nuestro Señor, el Mesías, el enviado, el elegido, el Salvador, y lo hace desde Moisés y pasea por todos los profetas. Pero José Alí, José Alí Méndez, escúcheme, esto me parece tan hermoso porque fíjate tú, ¿por qué crucificaron a Jesús? Porque resulta que esta gente, lectores y estudiosos del Antiguo Testamento, que se jactan que un judío a los 12 años ya se sabe los 150 salmos de memoria, oigan, de memoria, por eso no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque esta gente se sabía todo eso, pero aún teniéndolo enfrente, no pudieron comprender que el carpintero era la palabra de Dios. No, pero papá, es que los mismos discípulos, papá, los mismos discípulos. Un desprecio para un profesional, José Alí, un desprecio para un profesional que quiera intervenir, y oye, por eso necesitamos la comunidad para que nosotros podamos saber que Dios se manifiesta en quien quiere, como quiere y cuando quiere, y en este caso, Dios mismo hablándonos. Uy, eso me estremece el corazón en este momento de imaginarme esto, José Alí. Y por eso, papá, el tema de hoy de pedir la ayuda sobrenatural para comprender las Escrituras, porque inclusive, inclusive los dos discípulos que estuvieron con el Señor, que vieron su obra, que estuvieron allí codo a codo, que cenaban, que desayunaban con él, que, bueno, compartían con él tantas vivencias, y tampoco entendían, porque ellos hablaron, papá, tan escéptico como cualquier judío en aquel momento. Bueno, sí, él era, pero iba a resucitar, pero él era el que nos iba a liberar, pero nada pasó, porque, es más, hay unas mujeres que fueron al sepulcro y dijeron que estaba vacío, o sea, no creían, papá, no creían. Y hay una cosa muy importante que nosotros vamos a darle gracias a Dios por el día que hizo la primera comunión, el niño mío que está hablando ahí, no voy a decir cuántos años son, porque... 52, es fácil, 52. Ah, sí, 52, bueno, ese niño mío que cuando hizo la primera comunión, y entonces esa experiencia, mire, cuando partió el pan, ¿cuándo lo reconocieron? Dice el 35, Lucas 24, 35, entonces ellos dos le contaron lo que le había pasado en el camino, y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Dios mío, cuántas experiencias hermosas de la Eucaristía, para que nosotros podamos entender lo que significa tener la oportunidad de nosotros ir a la Eucaristía, y estar alerta para nosotros tener reverencia con Jesús mismo en la Eucaristía. Reverencia y revelación. ¡Aleluya! Reverencia y revelación. Díganlo dos veces, me gusta que lo diga. Porque entonces es importante que entendamos esto. Ahora, vamos a otro, un pasito más. Ya Lucas 24 nos muestra cómo el Señor abre las Escrituras, nos explica las Escrituras, nos da una Masterclass, diciéndonos desde el Éxodo, o desde los libros de Moisés, hasta todos los profetas, y cómo después se comparte el pan, de que parte el pan, abre las mentes, y entendieron, a pesar que lo estaban viendo y escuchando, no sabían que era Jesús, hasta que abrió sus mentes. Cosa que nos pasa a nosotros cuando leemos la palabra. A veces leemos y no entendemos que es el mismo Dios que nos está hablando. Ok, vámonos a 2 Corintios 4, 6. 2 Corintios 4, 6. Porque esta parte me gusta mucho, lo que aquí dice, y ya se los voy a comentar. Dice, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad, es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Palabra de Dios. Y ahora vamos, Señor. ¿Tiene con qué darme vuelto? Oye, Dios mío, porque de la abundancia del corazón, habla la boca, no la abundancia de la cabeza. Porque le cuento que la cabeza es, almacenamos muchas cosas buenas y muchas porquerías. Pero, papá, es necesaria la cabeza. Es necesario porque nosotros somos, Dios nos ha creado como pensantes, papá. Y nosotros tenemos que, en la manera como nosotros podemos profundizar, sí, en el corazón, pero tenemos que utilizar nuestra mente para poder que haya entendimiento. Tenemos que estar claros en esto. Pero, papá, ¿podrías por favor leerme lo que dice 2 Corintios 4, 6? Porque sencillamente es hermoso. Es la manera de la obra de la creación. Dios quiere que desarrollemos la obra de la creación. Cuando dijo, hágase la luz en el libro de Génesis, ahora en nuestro corazón. Léelo, por favor. Segunda de Corintios 4, 6. Espíritu Santo, 4, 6. Aquí estamos, aquí estamos. 4, 6. Dios mío, Señor. Porque el mismo Dios, oigan. Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad. Uy, pero bello, Dios. ¿Dónde consiguió usted esto? Porque, estamos leyendo de 2 Corintios 4, 6. Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad. Es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón. Uy, para que podamos iluminar a otros. Para que podamos iluminar a otros. Dándole a conocer la gloria de Dios que brille en la cara de Jesucristo. Por favor, una, una, a ver, niños lindos. Una crayoncito, una cosa de color, un marcador. Porque esto tiene que uno tenerlo bien marcadito para que nosotros podamos. Uy, Dios mío, qué cosa tan tremenda. La luz que necesita. Dios que mandó. Recuerden el libro del Génesis cuando dice, hágase la luz. Porque todo era tiniebla, todo era oscuridad, papá. Entonces, el mismo Dios que mandó que la luz brotara en la oscuridad. Es el que ha hecho brotar su luz en tu corazón y en el mío. ¿Qué tal? El mismo Dios. ¿Qué tal si vamos a un pa... Sí, a una pausa, claro que sí. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más. Cuando le pedimos ayuda sobrenatural a Dios para comprender las Escrituras. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza de Fiesta en el Cielo. Bueno, tengo un título, un subtítulo muy importante que nosotros tenemos que estar en el 2 Corintios, capítulo 4, dice, Anunciadores de Jesucristo. ¿Pero cómo va a anunciar si no tienes nada en el corazón? La mente, por eso mucha gente habla y habla y habla de Dios, pero es como campana que resuena. Un platillo que retiñe, habla y habla, pero no es de adentro. Acuérdese como la niña aquella de 14 años, mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. O sea, de adentro hacia afuera. Voy a repetir esto porque me encanta José Alí Méndez y me sorprendió. Por favor. Porque, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad, es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que podamos iluminar, para que podamos iluminar a otros, para que podamos iluminar a otros, dándole a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Jesucristo. Mira, papá, ahí recordar un poco una frase muy tuya. Esta sí la recuerdo yo de cuando era niño. Porque no se trata de caerle a bibliazos a las personas. No. Se trata de que con esa iluminación, con esa luz que Dios puso en nuestro corazón, iluminemos a los que están en la oscuridad. Con nuestro ejemplo, con nuestras buenas palabras, con la esperanza que podemos dar. Con nuestro tono de voz, porque si estamos en oración, con nuestra empatía, papá, con nuestra empatía, por eso ser empático, para nosotros tratar de entender, porque sí, aquella persona que está en la oscuridad, aquella persona que está en un problema terrible, podemos ser nosotros. Pero nosotros, por la gracia de Dios, es que tenemos esta luz, que es la misma que Dios, al crear el mundo, dijo, hágase la luz. Esa misma luz es la que está en nuestro corazón. Y esto me parece espectacular. Entonces, tenemos que hacer que la luz nuestra, la luz de Dios, brille en mi corazón, porque es parte de la creación. Y algo hermosísimo, papá, a mí me encanta tanto esa bendición que tiene el pueblo de Israel, que haré brillar su rostro, que haga brillar su rostro sobre tu rostro, mi rostro sobre tu, no, mi rostro sobre tu rostro, dice la palabra, ¿no? Es así. Sí. Y fíjate que aquí se da dándole a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. O sea, cuando veamos al Señor, en la cara vamos a ver el brillo de Dios. Eso a mí me emociona. Y mucho. Por eso necesito realmente, por esa razón me pongo de rodillas delante del Padre de quien se recibe toda gloria, Dios mío, Señor, para que nosotros no podemos olvidarnos. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto, que está en lo secreto, que está en lo secreto, y el Padre que está en lo secreto te premiará en público. ¿Cómo te va a premiar? Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que podamos iluminar a otros, para que podamos iluminar a otros. Y no caerle a bibliazo, ¿verdad? Ni regaño. Ah, tan lindo. Dios lo bendiga. Dándole a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Y no caerle a bibliazos, porque ese es el problema y el tono de voz con esa exigencia y esa, bueno, esa maltrato. Con ese regaño. Mire, ese maltrato que tenemos contra los hermanos que están entrando por primera vez y usted no trabaja biblia y usted no sé qué y si es que es aquí y no sé qué. Uy, Dios mío. No, 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 no. Eso no debe ser así. Papá, vamos ahora, porque el tiempo apremia y ya esto está a punto de terminar, pero estamos muy contentos de poder llevar de fiesta en el cielo hoy haciendo el programa desde San Cristóbal, Stone Market. ¿Cuándo pensamos que Stone Market y San Cristóbal iban a tener algo en común? Bueno, igual que San Pablo y San Cristóbal, pues porque tenemos una conexión a través de la radio. Papá, vámonos a Efesios capítulo 1, versículo 18. Una vez más, San Pablo, ese doctor, papá, este judío, este doctor de la palabra que se sabe la Torá de arriba abajo que se sabía, ese también se sabía los salmos a los 12 años de los 150 salmos de memoria, ese que tú estabas diciendo, ese es San Pablo, ya decir San Pablo en portugués. San Pablo nos tiene algo muy bonito en Efesios 1, 18. ¿Lo tienes allí en la mano? Sí, señor. Por favor, haga esa petición. Aleluya. Mira, en Crí 1, 18, había saltado otro, Dios mío, mire qué fácil es saltarse a otro, allá está, aquí. Ahí va a leer otro que no era. Espíritu Santo, pido que Dios, ay, Dios mío, tan lindo, por favor, José Alí Méndez, gracias, gracias, Espíritu Santo, porque tú iluminas a José Alí en este momento y me encanta lo que está diciendo. Pero no porque está hablando de Inglaterra. No, porque no soy yo, papá. Eso está en la palabra, eso está allí. No, pero es que precisamente tú tienes la palabra, eso es importante. Pido que Dios les ilumine la mente. Oiga, mire la oración de San Pablo. Pido que Dios les ilumine la mente, que Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. ¿A quiénes? Al pueblo santo. Al pueblo santo. ¿Y quiénes son el pueblo santo? Nosotros, su iglesia. Entonces, pido, pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Por eso, por eso debemos pedir, si tenemos iluminado el corazón y que nos ilumine la mente, oye, papá, eso es una combinación perfecta, mente y corazón. A los pies del Señor. Y pausa en el Señor. Y pausa para la música. Bueno, hacemos la pausa entonces ya para finalizar, porque tenemos que venir con la despedida. Recuerden que el tema de hoy es la ayuda sobrenatural para poder comprender las escrituras. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Bendito sea Dios por este momento que nos estamos iluminando por eso es el feedback Yo no sé no sé usar otra palabra pero entre los hijos míos y yo me da muchísimo gusto saber que mucho tiene que ver lo que hizo no solamente cocinarnos y hacernos comida rica sino ayudarnos en la fe la señora Isidra y entonces ahí está el resultado Bendiciones de generación en generación La obra no se puede terminar porque se fue Isidra y el muchacho este que está hablando aquí no sabe cuándo le toca irse y entonces no y se terminó la obra no señor para adelante que bueno pues como es que no para adelante ni para atrás ni para coger impulso bueno papá entonces ya para para finalizar porque el tiempo nos apremia Efesios 1.18 entonces imagínate la combinación perfecta un corazón que tiene la luz de Dios que es la misma Dios la misma luz que iluminó a la creación en el momento cuando no había luz y dijo hágase la luz imagínate tú papá iluminar la mente porque es que a veces bueno yo te he escuchado mucho y yo te entiendo cuando tú hablas mucho sobre que la mente que lo que tenemos en la mente pero papá la mente es necesaria es muy necesaria para poder comprender y entender porque para eso Dios nos hizo inteligentes y recuerda papá somos creación de Dios entonces no todo lo que tenemos en la cabeza es malo pero para que sea bueno qué bonita esta oración que nos hace San Pablo que es que era una mente ese ese hombre de Dios tenía una mente impresionante un hombre de mucha cultura de mucho conocimiento y que nos dice en el versículo 18 de Efesios 1 por favor en el versículo 18 Efesios 1 pido Dios pido que Dios pido que Dios oiga pido que Dios les ilumine la mente allí pausa otra vez vuelve a hacer la oración por favor vuelve a hacer la petición pido que Dios les ilumine la mente ajá ¿para qué? para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo ¿y cuál es la herencia? ¿qué es lo que vamos a heredar papá? ¿qué es lo que vamos a heredar al morir? primeramente saber dónde vamos a ir porque exactamente cuando yo tengo la mente iluminada yo voy a entender y voy a recordar y voy a verbalizar lo que el Señor ha dicho me voy pero voy a prepararle un lugar para que donde yo esté estén también ustedes aleluya es magnífico una bendición una bendición total de Dios entonces papá hoy el tema ha sido de mucha bendición les pido a todos nuestros amigos del aire a los que nos ven a través de Radio Natividad TV y por supuesto a nuestro canal de YouTube de Radio Natividad y en las redes sociales que compartan este mensaje es muy bonito y muy importante cuando les llega a ustedes el link ustedes lo pueden compartir a otras personas porque aquí no estamos haciendo un ejercicio de egolatría ni mucho menos para decir que si sabemos o no sabemos solamente son tips son nexos de la palabra de Dios que se conecta con todos comenzamos hablando del camino de Maús cuando el Señor se le presentó a unos hombres que eran sus discípulos y que sin embargo no entendían todo lo que había pasado Él les abre las Escrituras Él les explica y primero que nada abre la mente después en 2 Corintios San Pablo nos dice que Dios ilumina nuestro corazón y por supuesto Efesios 1 nos dice que Dios ilumine nuestra mente para que así podamos tener esa ayuda sobrenatural y poder comprender lo hermoso que son las Escrituras para tener esa esperanza de amor y felicidad sobre todo esta parte que me encanta cuando dice San Pablo dice para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo y somos la iglesia católica nuestra iglesia es aquella heredera de ser ese pueblo santo que va a recibir esa bendición de Dios papá hemos llegado al final y yo tengo que despedirme mire un momentico José Alí Méndez antes de que usted se vaya quiero recordarles y para que sepan todos los que están viéndonos por favor tengo un mensaje o tenemos un mensaje ver mi vida a las ocho en TRT oye Dios mío porque Isidra nos va a hablar del Espíritu Santo que es muy importante que nosotros tengamos esta experiencia hermosa y quién podría hablar de esta experiencia bueno precisamente la que el Señor le dio la oportunidad de tener en este momento ese mensaje para ustedes y otra cosa José Alí que día papá que día perdón que día aleluya gracias por los detalles el domingo perdón el sábado el domingo es un hombre nuevo a las ocho y media pero el sábado tenemos una experiencia muy bella de lo que Isidra nos puede hablar de ese gran desconocido en la iglesia que se llama el Espíritu Santo a las ocho de la mañana a las ocho de la mañana en TRT mire jovencito y hay una una inspiración porque eso fue una manifestación del Espíritu Santo en el hermano Mario que a las ocho y media también nos va a hablar de lo que el Espíritu Santo ha hecho en él y entonces uy una cosa tan hermosa ¿cuándo? que no se van a perder eso el domingo a las ocho y media en el programa Hombre Nuevo de la mañana en las ocho y media de la mañana en TRT entonces a las ocho de la mañana el día sábado tendríamos a mi mamá dando un mensaje de Dios muy hermoso sobre el Espíritu Santo que bueno que bonita manera de recordar cuánto quisiera conectarme vía web para poder ver a mi mamá predicando sobre el Espíritu Santo si si puedo claro que si el domingo a las ocho y treinta vía TRT también en el programa Hombre Nuevo el hermano Mario Salazar va a estar hablando de su experiencia con el Espíritu Santo en el Hombre Nuevo entonces sábado y domingo tenemos algo muy bueno que es una misión de la Fundación Bervida promotor católico de evangelización y que bueno hacerlo a través de los medios de comunicación muchas gracias padre por la invitación por favor no te vayas otra cosa desde Inglaterra una felicitación para la niña linda de se llama ah como se llama Abraham y Raquel Raquel no Abraham no está cumpliendo no pero Raquel la que está cumpliendo años así que muchas felicidades a Raquel que el Señor la bendiga que tenga un día lleno de bendiciones y que celebre la vida porque es un regalo también de nuestro amado Dios darnos una vida para llevarla con plenitud alegría amor y ser iluminar a las personas que están a nuestro alrededor porque eso es lo que nos dice 2 Corintios Feliz cumpleaños bueno papá ahora sí hora de despedirse agradecimiento para la para esta gran radio televisión bueno pues lo que Dios ha hecho en Radio Natividad por todos los que trabajan para que Radio Natividad funcione perfectamente con un sonido tan bueno y con una imagen Dios mío Señor cuantas bendiciones a través de los medios de comunicación y especialmente de Radio Natividad hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los hijos de Isidra y este servidor aleluya gloria a Dios